La directora Catherine Bigelow desestimó el hecho de que por ser mujer, su trabajo merecía una mención especial. Sin embargo, al obtener el premio Oscar, esta veterana del cine de adrenalina se convirtió en la primera mujer en obtener dicha distinción y como tal hoy, Hollywood la felicita. No había terminado de abandonar el escenario con su Oscar en la mano cuando el nombre de Bigelow fue otra vez pronunciado, esta vez para que reclamara el Oscar a Mejor Película del Año, que también compartió con otros tres productores. The Heart Locker, o Zona de Miedo, una película de muy bajo presupuesto que se estrenó en junio pasado sin mayores expectativas y que de hecho pocos vieron, demostró que no se doblegaría ante un gigante como Avatar. Avatar acompañaba a Zona de Miedo con nueve nominaciones, pero al final tuvo que contentarse con tres estatuillas por su fotografía, efectos visuales y dirección de arte. Como si estuviesen celebrando un triunfo de su selección de fútbol, la delegación de argentinos que se reunió en un hotel de la ciudad para seguir la ceremonia en televisión, no cabía de la dicha cuando su compatriota, el director Juan José Campanella, recibió el Oscar por su película El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos.